¡Felicidades! Antes de hacer la prueba, fui una mujer, tu mujer. Asesiné gente solo por ti. No lo habría pensado dos veces para saltar en motocicleta encima de un veloz tren. Por ti. Pero al enterarme del embarazo, ya no quería hacer ninguna de esas cosas. Nunca más. Iba a volverme madre. ¿No lo puedes entender? Sí. Pero ¿por qué no me lo dijiste en ese instante? Te la llevarías al saberlo. Yo no quería que sucediera. La decisión no te correspondía. No te correspondía. La elegí a ella. ¿Sabes qué? Hace cinco años, si hubiéramos escrito las pocas cosas que jamás pasarían, el que tú me dieras el tiro de gracia disparándome con un arma fríamente en la sien, habría encabezado mi lista. Habría sido un error, ¿no? Ah, perdón. ¿Preguntas eso? Si hablas de algo que jamás podría pasar, sí, en este caso te habrías equivocado. ¿Por qué? Al ver que jamás volviste, yo llegué a creer que Lisa Wong u otra persona te asesinó. Oh, y por cierto, dejar que alguien piense que un ser amado se murió y no, es un chiste cruel. Después te lloré, por tres meses. Y al tercer mes de lamentos, decidí seguirte. No era mi intención seguirte. Yo fui a seguir a esos imbéciles que creí que te liquidaron. Te descubrí. ¿Y qué fue lo que hallé? No solo que no te asesinaron, sino que te ibas a casar con un maldito inútil. ¿Y qué te embarazaste? Fue muy exagerado. ¿Que fuiste exagerado? ¿Esa es tu explicación? No te dije que iba a explicarte, sino que iba a decirte la verdad. Pero, si no puedes comprenderlo, lo diré claro. Soy un matón. Un maldito matón, lo sabes. Y es natural que haya consecuencias al romperle el corazón a un maldito matón. Lo viviste tú misma. Pero mi reacción, en realidad, fue sorprendente. Sí, lo fue. ¿Podías hacer lo que hiciste? Pues claro que sí. Pero nunca creí que podrías o llegarías a hacer eso conmigo. Cómo lo siento, Kido. Pero fue un gran error. Entre nosotros dos hay asuntos pendientes. Mi amor, estás en lo cierto. No, no. ¿Pai Mey te enseñó los cinco puntos y palma que revientan el corazón, linda? Claro que sí. ¿Por qué no lo confesaste? Lo ignoro. Porque soy muy mala. No. No eres mala persona. Eres magnífica persona. Mi favorita, Beatrix. Pero muy de vez en cuando te puedes convertir en hiena. ¿Tú qué dices? ¿Estás listo? ¿Qué dices? 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 ¡Gracias!